¡Se un socio inteligente con City Club! Afílate o renueva por 250 pesos con todas las tarjetas bancarias. En City Club, seguimos reduciendo nuestros precios. Hoy en City Club, 20% de descuento en todos los whiskeys y vodkas. Hoy en City Club, 3 meses sin intereses en todo el club con tarjetas de crédito BBVA. Hoy en City Club, 15% de descuento en todo cómputo. ¡Se un socio inteligente con City Club! Afílate o renueva por 250 pesos con todas las tarjetas bancarias. En City Club, seguimos reduciendo nuestros precios.